Añadimos nuestros vegetales y... Así de fácil, rico y nutritivo, tenemos asado de res con puré rústico y vegetales marinados. En una olla a fuego medio vamos a calentar una cucharada de aceite. Y vamos a dorar nuestro asado previamente salpimentado por todo su plato. Una vez que veamos que esté bien doradito, lo pasamos a reservar. En esta misma olla vamos a añadir nuestros vegetales que nos servirán para nuestro aderezo. Añadimos una cebolla roja y una zanahoria cortada en cubos grandes. Una hoja de laurel y un tallo de apio. Cocinamos por dos minutos. Pasados los dos minutos, añadimos cuatro cucharadas de pasta de tomate y nuestro aderezo de ají especial. Cocinamos por un minuto. Pasado el minuto, añadimos dos cucharadas de harina sin preparar. Ahora vamos a incorporar nuestro asado junto a cinco tazas de agua. Y vamos a dejar que se cocine hasta que hierva. Ya rompió en hervor. Ahora vamos a verter media taza de vino tibio. Esperamos hasta que evapore el alcohol. Tapamos la olla y dejamos cocinar por una hora y quince minutos a fuego bajo. Mientras esperamos a que se cocine nuestro asado, vamos a preparar nuestro puré rústico, que en esta ocasión será el carbohidrato de nuestro plato. Aquí tengo tres cuartos de kilo de papa guamantanga zangochada. En una olla a fuego medio, derretiremos una cucharada de mantequina. Añadimos una taza de leche. Incorporamos la mezcla a nuestra papa. Y dejamos cocinar por diez minutos. Una vez listo, sazonamos con sal y pimienta al gusto. En un tazón mezclaremos una cebolla roja en tiras, dos tomates en tiras gruesas, media taza de vainitas zancochadas y picadas y una taza de coliflor cocida en trozos. Luego agregamos el jugo de una naranja, dos cucharadas de vinagre blanco y una cucharada de miel de abeja. Dejamos marinando por quince minutos. En una sartén a fuego medio, calentamos una cucharada de aceite. Y salteamos nuestros vegetales marinados por cuatro minutos. Echamos el jugo del marinado. Y salteamos por cuatro minutos más. Ya pasó el tiempo de cocción de nuestro asado. Vamos a retirarlo, lo dejamos reposar para luego cortarlo en ocho rodajas. Ahora licuamos el jugo de la cocción. Y pasamos por el colador. Ahora sí, estamos listos para servir. Recordemos la distribución de nuestro rico plato. En un cuarto del plato servimos dos rodajas de nuestro jugoso asado, que nos proporcionará proteínas. En otro cuarto del plato añadimos el puré de papa, que será nuestro carbohidrato fuente de energías. Y en la mitad del plato, nuestros vegetales marinados, que nos aportarán una gran cantidad de vitaminas y minerales. Vamos a probar. Está increíble. Estoy segura que les va a encantar a tus hijos en casa. Cuéntame en los comentarios qué tal te salió esta receta. Ahora vamos con los saludos. Un saludo para Janet Huambo, que etiquetó a Nicole, su amiga, en la publicación que hicimos sobre ácido fólico. Y colocó para tus glóbulos rojos. Yo también los necesito. Gracias, Janet, por seguir todas las publicaciones de Crecer Bien. Y un saludo también para Amparo, que comentó la publicación de la receta de hamburguesas de lentejas. Ella puso, se ve delicioso y saludable. Gracias por la receta. La incluiré en el menú familiar. Gracias, Amparo. Cuéntanos en los comentarios cómo te salió esta receta. Ahora sí, nos vemos en una próxima receta. Cuídense mucho. Chao.